Hola, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Losi las invita este 11 de noviembre a la Noche de Museos. A las 2 de la tarde iniciamos una activación de skate, las Olimpiadas de Fleur. A las 5 de la tarde disfruta con nosotros la inauguración de la exposición temporal Proyecto Tesis, segunda temporada. Y a las 7 no te pierdas el performance musical Mundo Remix Vol. 2 por Van Perrito. Los y las esperamos, entrada libre y sin costo. Mundo Remix Vol. 2 por Van Perrito.